El conductor televisivo Leonardo Simons se suicidó esta mañana al arrojarse al vacío desde el piso 13 de un edificio ubicado en la avenida Córdoba al 1367 donde tenía sus oficinas. Como todos sabemos, Leonardo se desempeñaba al frente del ciclo Tate Show que se emite por nuestro canal Telefe. Tate Show que se emite por nuestro canal Telefe. Fue trasladada a su madre presa de una crisis de nervios. Hasta ahora todas son conjeturas. Leonardo Simons ya no está para darnos una respuesta. Nosotros continuamos acá para ver qué es lo que les podemos a ustedes decir dentro de unos momentos. Gracias.